El concierto benéfico por Venezuela reunió a miles en la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia, este viernes. Tanto migrantes venezolanos como ciudadanos colombianos respondieron a la iniciativa del millonario británico Richard Branson. El concierto Venezuela IdLive busca recaudar 100 millones de dólares en 60 días. Figuras como Carlos Vives, Miguel Bosé, Maluma, Juan Luis Guerra, Chino y Nacho, Ricardo Montaner, entre otros, arrancaron aplausos de los asistentes en medio de constantes llamados a la paz y a la libertad en Venezuela. Muy cerca de nosotros está Venezuela, a mí me da mucha nostalgia porque la extraño mucho. Me da mucho dolor ver a mis paisanos, todo lo que han vivido en nuestros últimos 20 años. Con lo cual, Michelle Bachelet, ven aquí, mueve tus nalgas y hazte valer con la autoridad que tienes. O si no, para esto no sirves. ¡Fuera! Un ambiente de fiesta al que también asistieron los presidentes de Colombia, Chile, Paraguay y de forma sorpresiva, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Al otro lado de la frontera, en Venezuela, simpatizantes de Nicolás Maduro participaron en un concierto organizado en rechazo al envío de ayuda humanitaria que Juan Guaidó intentará llevar a Venezuela este sábado, 23 de febrero. Melania Kichimbo, El Universo.